Lo que faltaba, nuestra Josefina le quiere mandar el centro de gol a Palermo. A veces las opiniones de los que menos saben son las más interesantes, son las más inteligentes. Ayer, Josefina, creo que se llama, de Duro de Omar, cuando hacía el análisis de lo de Palermo dijo pero perdón, el fútbol no se juega de a once, no es un equipo, ¿por qué le echan todo la culpa a Palermo? Y algo que parece, dicho por un outsider, a mí me parece que es muy interesante. ¿Por qué cuando a un equipo como Boca, uno grande, River, Racing, Independiente, le va mal, la culpa es de un jugador y no es de todos? Acá en la cancha no están todos jugando, perdón, que Palermo no esté metiendo gol y me parece que no tiene que ver con que Palermo no tiene la pelota, sino quizás no le está llegando. Sí, lo de Cayetano fue un elogio o una forma sutil de decir que Pouso es una de las tantas féminas que no saben nada de fútbol. A veces las opiniones de los que menos saben son las más interesantes o las más inteligentes. Ayer, Josefina creo que se llama, de Duro de Omar, y algo que parece, dicho por un outsider, a mí me parece que es muy interesante. Pero nuestra panelista es solo una dulce nenita que tira una opinión de tanto en tanto. El problema pasa a mayores cuando... Ellas se meten en nuestro fútbol. Che, hay upside cuando es lateral. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero... Que se queden en la casa, ¿no? Porque respeto conmigo. Pero no, 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 no pueden dirigir porque esto es cosa de hombres. Ler, Torá. Offside. Pero, ¿fue de un lateral o me parece? No, Línea está desconcentrado, está en otra cosa. Y también Estela, porque de un lateral cobraron el offside. No pueden dirigir porque no tienen noción. Esa es la realidad. Volviendo a Palermo, no entiendo por qué le reclaman que haga más goles, si Susana ya le batió el récord por varios siglos. ¡Martín Palermo! Y hoy lleva convertidos 222 mil goles para su club Boca Juniors. Siempre supimos que el fútbol era el fuerte de Su, pero la realidad es que Palermo tiene cerrado hasta el arco del metegol de su casa y algunos no se lo perdonan. Ayer vi un informe sobre cómo le pegaban todos a Palermo. Lo dije. Pasando duro de Omar. Sí, me dio una bronca. ¿Cómo le vamos a pegar? En vez de alentarlo a decir, bueno, dale, dale, para que rompan la racha, lo crucificamos y hace medio año era el ídolo máximo de Boca. Ahora es un pie que no sirve. Estamos todos locos. Me parece que así nos va a ir, ¿eh? Más allá de Boca. Un equipo aburrido, triste, lento, sin dinámica, sin actitud. ¡Basta, compa, Lerbo! Es una vergüenza. Hay que echarlos a todos. No está en condiciones de jugar, no está en condiciones de jugar y no debe jugar. Hacen falta Cristian U. Como te dirán hermanos. Esos tipos que hacen cosas, juegos. Faltan un montón de esos en el fútbol. Pasamos de la película a Crucifiquemoslo. Encima, el chabón dice que se retira en junio. Tendríamos que estar cada vez que sale a la cancha, que tiene que explotar en aplauso cada vez que la toca. Y los periodistas me parecen de cuarta. Los que seguro que hasta hace un mes y medio le chupaban la media para que le den una nota y ahora lo crucifigan porque total se retira y no hace goles. Me parece de cuarta. Claro que muchos de los que lo critican ahora antes le tiraban flor de todos los colores. Y ya lo dijo el gran Diego. A esos muchachos los llamamos Panqueques. Nos metemos en la actualidad del fútbol con Elio Rossi. Calculemos que en toda su carrera tiraron 3.000 centros e hizo 300 goles. Me cae, bueno. Para. Basta de tronco, basta de tronco. Sube rindo ante Palermo. Digo, porque el tipo tiene un imán. Tiene un imán. Basta de tronco, basta de tronco. Basta, compa, Lermo. Es una vergüenza esto que te hace. Pero ya se va, Palermo. ¿Eh? Pero ya se va, Palermo. ¿Y qué me importa que se vaya? Si tenés que ver a un tipo como cabecea, que no cierra los ojos, que los abre y que dirige con la frente, dirige la pelota donde va, miralo a Palermo. Basta, compa, Lermo. Bueno, por suerte Pavón, el goleador de River, le tiró una onda a Martín. Me indigné, ¿no? Ayer vi un informe y veía cómo lo maltrataban un poco a Martín. Yo creo que, que Palermo, la verdad, no se le puede discutir nada. Al ser un goleador como es, se le recalca más. Pero bueno, yo creo que por más de acá, hasta que se retire, que dijo, bueno, que iba a ser final del torneo, por más que no marque goles, no va a opacar todos los goles que hizo, ¿no? La gran cantidad y el delantero que es. Claro, lo que pasa es que Pavón la está metiendo seguido porque tiene al lado una Pauzo que le resuelve todos los asuntos. Caro ha viajado ahora para interiorizarse con el tema del Betis, conseguirle el pase a Mariano. O sea, eso no lo hace cualquier mujer. Por ahí manda un representante o una persona que se ocupe. ¿Fuiste vos personalmente? ¿No te dio cierto temor o, viste, meterte por ahí en un mundo no tan conocido para vos? ¿Ir a pelearte con los flacos del Betis para que le devuelvan el pase a tu marido? No, no voy a pelear, si no es la primera vez que me he sentado por ahí a hablar con alguien de un club, tampoco, ¿entendés? Fui con nuestra abogada y bueno. ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! El tipo que debió entrar a dos mujeres dijo, estamos muertos. ¡Entregamos todo! Pará, díganle a esta chica que no sea grande demasiado. La mejor centro forward de la historia mira video las 24 horas del día con el doctor más obsesivo del planeta. Y por ejemplo, yo me voy. El sábado o domingo, por ejemplo, toca algo que hacer. Sí. Y voy a un partido y ella me está grabando el otro. Cuando llego me dice, mira, Carlos, tiraron un corre mal. No, tu mujer sabe. Sí, sabe. Dice, fíjate que hay un tiro libre mal hecho, hay una cosa mal hecha. ¿Se sabe del fútbol? ¿Qué hace la partida? He de 17 años, lo conozco. Hace 40 que estamos juntos. Y así se sabe del fútbol. No, no. Ok, Bilardo es un tipo super cuerdo y hay uno solo, pero también está el loco Gatti. Y después de escucharlo, estoy seguro que todo el fútbol que le permite a la mujer consiste en meter el buzo en el lavarropas. Las mujeres no entienden nada del fútbol. No, que piensa tu mujer de que piensas así con las mujeres. Se sabe que no entienden nada del fútbol, lo va a pensar. ¿Y qué gen nos falta para no entender el fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Puede ser que no sepan nada, pero agarrándome de las palabras de fútbol... Montanarosa, qué bien combinan con la escenografía. Es fantástico, ¿no? Que vayan también las chicas. A pesar de que el intento de integrar a la mujer dentro de la parte periodística, creo que sigue siendo meramente decorativo. Que Palermo no esté metiendo a goles, me parece que no tiene que ver con que Palermo no viene a la pelota, sino quizás no le está llegando. El intento de integrar a la mujer dentro de la parte periodística, creo que sigue siendo meramente decorativo. ¡Epectacular!